¿Qué es la sesión de ayuntamiento? 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 La sesión de ayuntamiento? ¿Qué es 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 la sesión de ayuntamiento? Es para confianza nada más. Creo que lo único que falta, los de trabajadores de base y sindicalizados se les alcanzó a cubrir ya. Nada más quedan pendientes los trabajadores de confianza en cuanto a sus dos quincenas y su aguinaldo. Sí, es un millón 700 mil pesos, pues también habría que valorarse. Estamos ya también en la sesión, se comentó por parte de algunos compañeros regidores, el pedirle al DIF que nos rinda un informe en los próximos días sobre la administración, los gastos, los ingresos y los egresos que se han llevado a cabo. Por supuesto, saber cuántos son los trabajadores que tenemos en nómina de confianza, basificados, sindicalizados y cuánto gana cada uno de ellos hasta ahorita. Por lo menos en comisiones nos comentaron que eran 18 trabajadores de confianza y es a ellos a quien se les deben estas prestaciones en este fin de año. No, bueno, pues insistir en que vamos a estar pendientes de los temas, de que el recurso del municipio, que es recurso de los impuestos que pagan los ciudadanos, sea ejercido de una manera eficiente y efectiva y que nos ayude a cubrir las necesidades que tienen los ciudadanos y que no se pierda en cuestiones que puedan no ser necesarias o no ser de beneficio para ellos mismos. Gracias por ver el video.